Hola que soy Sandy Vega Chicos el video de hoy es muy cortito Nada mas es un rato familiar Que pasamos mi papá, mi mamá Mi hermano y yo haciendo Bromitas con mi hermano porque Él si se las creía ya no les platicare Y vamos a verlo Miren le voy a hacer magia a Pato Sandy ¿Dónde está papá? Aquí está ¿Dónde está papá? Ok Sandy y Pato Su papá va a desaparecer ¿Dónde está papá? Ah y ahí está ¿Dónde está papá? Ah ¿Dónde está papá? Una ¿Dónde está papá? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está? Ahora si hay que hacer fiesta No lo quiero ver Aquí está ¿Dónde está Pato? ¿Dónde está Pato? Espera, espera Ahora aquí ¿Dónde está Pato? Dos Vente Pato Espera, espera Suelta ese ¿Dónde está Pato? ¿Dónde está Sandy? Se le ven los pies ¿Dónde está Pato? Es que no lo puedo ver ¿Dónde está Sandy? ¿Dónde está Sandy? No Ya encontré A ver Esa es la parte del show Todavía no Todavía no acaba Espera Este apenas es el entretenimiento A ver Esta es la segunda llamada Espera Ven Pato Aquí está Ahora sí Tercera llamada Comenzamos Ah, espérame Sí, porque se te ven los pies Le tienes que agarrarte la pura esquina En tres Dos Uno Dos ¿Dónde está? ¡Ay! ¿Dónde está aparecer mi mamá? ¿Dónde está mamá? ¡Aquí está! ¡Eh! 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 ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí se vio! ¡No! ¡No se vio! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo les pareció? A ver Ustedes haganlo en casa Para ver Si ustedes Sí desaparecen Como unos Totales Magos Y me mandan los videos Chicos En el video pasado Si no lo han visto Pues Es en el que me pinté el pelo Se los voy a poner acá En la cajita de descripción Les dije que me mandaran una foto Cuando ustedes se pintaran el pelo En Instagram Y yo la subiría a un video Escogí poquitas Las más cracks Vamos a ver Algunas de las fotos Que me mandaron No pude poner todas Porque eran muchísimas Y este video Que iba a ser corto Iba a ser muy largo Entonces puse poquitas Vamos a verlas ¿Qué les pareció? ¿No? Están locas Bueno amigos Espero que les haya gustado este video Recuerden que tengo cuenta de Instagram Estoy como Santi.Vega.Balomares Aquí se los voy a poner Y si les gustó el video No se olviden de Darle like Suscribirse Comentar Y compartirlo ¡Entonces! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!